¿Eh? ¡Juega con nosotros, Hisi! ¡Porfa, porfa, con Gati Dulces! Siempre juegas con nosotros cuando arrojamos el ovillo. Lo siento, pero estoy en medio de una importante siesta ahora. Oh, Bingo y Rolly quieren jugar con Hisi. Lo intentamos, pero Hisi no quiere jugar. ¿Qué tal esto? Luces activadas. ¡Hisi está jugando! Bueno, fue divertido. ¿Ya terminaste de jugar? Ay, ya no soy una gatita, bebé. Aún me gusta jugar y todo eso, aunque no tanto como antes. ¡Hola a todos! Encontré a esta gatita, perdida entre los arbustos. ¡Hola, gatita! Su identificación debe haberse perdido, así que no sé dónde es que vive. La gatita se quedará con nosotros hasta que averigüemos dónde es su casa. Espera, ¿qué cosa? Oh, yo estaría tan triste si se perdiera alguno de ustedes. Estoy seguro de que su dueño está muy preocupado también. Haré algunas llamadas desde el trabajo e intentaré encontrar su hogar. Ustedes jueguen con la gatita mientras tanto. ¿Eso lo dijo por mí? ¡Hola, gatita! Soy Bingo. Y él es mi hermano Rolly. Y ellos son Hisi y Arf. Arf ama a la nueva gatita. ¿Cómo te llamas? Tal vez ella es muy pequeña y aún no sabe hablar. ¡Oh, démosle un nombre! ¿Qué tal princesa Mc Bigotes? ¡Oh, dinadinamita! ¿Por qué no la llamamos Copo de Nieve por la mancha blanca de su cabeza? ¡Es perfecto! ¡Le agrada! ¡Y le agradas tú! Bien, Copo de Nieve. No me gustan los abrazos. A Arf le gustan los abrazos y el cariño. Bob dijo que no sabe dónde vive Copo de Nieve. Y su dueña debe de estar triste porque ella se perdió. Y ella es muy pequeña para decirnos dónde vive. Nuestra misión será ayudar a Bob a encontrar la casa de Copo de Nieve. ¿Puedes cuidarla hasta que regresemos? Es muy pequeña para que nos acompañe. Pero a los bebés les gusta correr y jugar y saltar. Y yo no quiero hacer nada de esas cosas. Volveremos tan rápido como podamos. Claro, está bien. Pero dense prisa, chicos. ¡Adiós, Copo de Nieve! Gracias, Gizzy. Este va a ser un largo día. ¡Vamos! Vamos, ya tenemos mucho por hacer. Un día con mil aventuras. Estamos súper, súper, muy emocionados. Para la misión del día. La misión del día. Uno, dos, tres, ¡quita! ¡Ups! Copo incorrecto. ¡Oh, sí! Lo siento. ¡Miau! ¡Vamos! La misión del día. La misión del día. Pa, 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 pa. La misión del día. La misión del día. ¿Tienes algún plan para encontrar la casa de Copo de Nieve? ¡Claro! Gizzy dijo que jugaba mucho cuando era bebé. Así que debemos de buscar cosas que le gusten a los gatitos e ir a los lugares donde hay esas cosas. ¡Pugtástico plan! Uno de esos puede ser el hogar de Copo de Nieve. Y creo que sé dónde buscar primero. Los gatos aman jugar con ovillos. Tal vez Copo de Nieve viva aquí. Veamos si encontramos cosas para gatos aquí. Así sabremos si este es el lugar correcto. ¡Buscaré aquí! No hay cama de gatos, pero sí muchos ovillos. ¡Son divertidos! ¡Tormenta de ovillos! Tenemos la misión de encontrar la casa de Copo de Nieve. No hay tiempo para jugar con todos los ovillos de la tienda. No jugaremos con todos. Solo con los que ya están en el suelo. ¡Oh! Creo que tenemos tiempo para eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!